¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien en casa. Hoy juega nuestra rojiblanca con la verde amarela. Así que vamos desde aquí a darle las fuerzas positivas a nuestra selección peruana y a todas las selecciones de cada uno de sus países amigos. Hoy tenemos una comida así rapidita, una comida pero así sencilla y sobre todo riquísima amigos. Hoy vamos a tener un pollo agridulce, práctico que no debe faltar en su cocina. Así que ven conmigo a esta aventura culinaria donde tú y yo vamos a hacer esta deliciosa receta. Así que vengan conmigo. Listo amigos, vean. He ganado tiempo ahora cortando todos estos pimientos o morrones o pimentones como lo llaman. Le he puesto así en corte dado como le llaman. Hemos puesto color rojo, color rojo amarillo, el verde y el naranja que he tenido. He tenido la suerte de ahora de haber encontrado estos colores de arcoíris que tiene acá nuestro pimiento. Y también hemos puesto nuestra cebolla blanca. Así que tenemos aquí. Acá me faltó el colantau. Obviamente que no tengo colantau aquí en Uruguay. Es muy difícil. Mejor dicho no lo venden. Así que vamos a hacer con lo puro pimiento y un poquito de cebolla. Ahora vamos a pasar con nuestro pollito. Vean. Cheque. Tenemos aproximadamente un kilo. Tenemos dos supremas de pollo o dos pechugas de pollo. Aquí tenemos nuestro pollo parte pierna. La verdad que he tenido que huesar porque es la parte más sabrosa y más jugosa. Así que acá tenemos aproximadamente un kilo, amigos. Lo pueden hacer medio kilo, tres cuartos, qué sé yo. Pero como somos un batallón, vamos a tener que hacer esta operación de esta manera. Agarramos cada pollito. Lo cortamos de esta manera. De este tamaño. Puede ser más pequeño. Puede ser más grande. No sé. Eso dependerá de usted. Pero como nosotros vamos a poner el bien tacuchi. Nos gusta a nosotros los peruanos. Vamos a poner acá en un recipiente de vidrio, plástico. No importa. Así que vamos a hacerlo así con todo nuestro pollo. Cortarlo. Así, amigos. Para que se vea. Para que se vea que estamos comiendo pollo. Aunque el pollo ya, amigos, está carísimo, ¿no? Creo que está más de 10 mangos, más de 10 soles ahí en Perú. Aquí también está como 14 soles. Bueno, 140 pesos uruguayos. Díganme, amigos, si en su país también el pollo está caro. Porque ya ni las plumas vamos a comer. Mira, mi gente, así ha quedado. Cuadradito. Vamos a echarle sal. Simple al gusto, amigos. Simple al gusto. No se vayan a pasar. Acuérdense de que aquí esto va a ir apanado. Vamos a ponerle un poquito de pimienta también al gusto. Vamos a mezclarlo. Para que se integren los sabores ahí con la carne del pollo. Un poquito más de sal. Y un poquito más de pimienta. Más nada. Así que ahora vamos a ponerle un poquito, nomás un chorrito de sillado para darle color. Simplemente un par de cucharas. Y nada más. Queda. Mezclamos bien. Ahí está. Para que nuestro pollo nos quede así medio palio. Así que ya tiene colorcito. Y ahora una vez que ya tenemos ahí listo, agarramos un huevo. A cuáles amigos que tienen que lavarlo bien. El problema de la salmonella. Ponemos ahí. Y mezclamos todo. Ahí está. Listo. Ahora esto es muy recomendable dejarlo reposar al menos por media hora en la refrigeradora. Así que lo vamos a llevar a la refri. Mientras tanto, acá mi calichina nos lo va a llevar. Tenemos dos dientes de ajo ya pelados. ¿Verdad? Vamos a cortarlo así, bien chiquitito, bien chiquitito, porque esto va a freír. Ok. Hemos terminado de cortar nuestro ajo. Así, bien finamente. ¿Está amigos? Y ahora a continuación vamos a rayar nuestro quión. Rallamos. Ya está mi gente. Hemos terminado de acá rayar nuestro quión o jengibre. Así que ahora sí, pasemos a nuestra cocina. Vamos a prender nuestra cocina amigos. Vamos a ver que esto se caliente por el relaxo de un par de minutos. Vamos a prenderle solamente un chorrito de aceite amigos. Ahí nomás. No mucho. Ok. Vamos a prender nuestro ajo primero. Acuérdense que el ajo se fríe demasiado rápido así que va a estar moviendo acá al rato para que no se queme. También vamos a poner nuestro quión o jengibre. Vamos a estar moviendo acá al rato. ¡Ay que rico olor! Me encanta el olor del ajo. Una vez que ya lo hemos puesto acá, vamos a poner cuatro cucharaditas de ketchup. Uno, dos, tres, cuatro. Acuérdense que esta receta amigos, si no les he dicho, esta receta es aproximadamente para unas cinco personas. Aquí vamos a ponerle vinagre de vinagre. Vamos a ponerle unas seis cucharas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis amigos. Listo. Bien moviendo amigos, para que no se nos quede. Vamos a ponerle amigos también, uno, dos. Dos cucharaditas también de silla o salsa de soja, soya como le llaman. Ok amigas, vamos a poner acá el aníbal, el jugo de la latita de nuestra conserva. Vamos a ponerle aproximadamente medio vaso. Lo vamos a mover bien, bien, bien. Acuérdense que es una comida agridulce. En esta ocasión no vamos a poner de piña porque no he podido conseguir, así que la vamos a hacer de durazno. Ok amigos, si en caso por haber, tienes una piña natural, una fruta de piña, lo puedes poner y le puedes ponerla por lo menos unas cuatro cucharadas de azúcar. Vamos a poner acá un cuarto de vaso de agua, un poquito. También vamos a ponerle cuatro cucharaditas de aceite de ajonjolí. Pero como bien no tengo amigos, le voy a dar el último suspiro. Listo amigos. Ese es todo lo que tenemos acá. No le vamos a poner ni sal ni nada ni pimienta. Vamos a dejarlo aquí por el lazo de unos diez minutos. A ver por qué así vamos a dejarlo diez minutos. Esto es porque queremos que todos los ingredientes que hemos puesto aquí en nuestro jugo se amarren y se puedan, como se llama, juntar todos esos sabores. Así que siempre es muy recomendable estar moviendo para que no se consuma nuestro jugo. Mientras que nuestro juguito de acá, nuestro pollo agridulce va tomando fuerza. Aquí en esta sartén vamos a fríe nuestros vegetales, todo lo que es nuestros pimientos. Acuérdense de estar moviendo y a fuego medio lento. Porque si lo ponemos a fuego fuerte o a fuego alto, se nos va a consumir rápido. Vamos a poner todos los sabores aquí y le vamos a dar una vueltita para que se dore, para que no esté muy clube. Esto aproximadamente lo vamos a dorar o a sellar, por lo menos un par de minutos no más amigos. Una vez que ya lo hemos sellado, lo hemos listo un par de minutos, retiramos y ponemos acá nuestro juguito. Vean, ya comenzó a dormir, ya va a pasar por lo menos unos 10 minutos y no queremos que este juguito quede así, aguado. Vamos a diluirlo con un poco de maicena, chuño o un poquito de harina. Ahora aquí vamos a poner un par de cucharitas, siempre midiendo amigos y siempre moviendo para que tampoco, tampoco, esto nos haga una mazamorra. Solamente tiene que agarrar un poquito de espesor nada más. Así que le ponemos solamente 3, 3 cucharitas de maicena diluida en agua. Listo, ahí ya lo tenemos. Vean, ni muy espeso ni muy aguado. Ok amigos, ya han pasado ya aproximadamente unos 40 minutos que tenemos acá nuestro pollo en nuestra refrigeradora. Así que acá ha puesto un poco de chuño o maicena. Tenemos acá un 30% y acá vamos a poner también un 70% de harina. Vean la diferencia como es. Ok. Ahora, estos dos mezclamos. Ya no hay necesidad de ponerle sal, no hay necesidad de ponerle pimienta ni condimentarla. Aguérdense que el pollo está bien condimentado con pimienta, tenemos sal, tenemos un poquito de chillado, tenemos salsa de soja y un huevito para que se quede bien crujiente. Una vez que ya esto ya hemos combinado, con las manos sumamente limpias, salgamos y introducimos acá en nuestra harina. Yo como el pollo bróster, amigos. Vean. Ponemos acá y lo empanizamos por todo lado para que no quede ni siquiera un pedazo de carne sin empanizar, amigos. Para que este pollo quede pero recontra el crujiente. Sacamos todo el exceso de harina que tenemos aquí en nuestro pollo. Retiramos en un plato y así hacemos sucesivamente por todo el pollo que tenemos acá para hacer. Ok. Listo, amigos. Hemos terminado acá de empanizar todo nuestro pollito. Entonces, ahora sí, nos vamos a la cocina a freírlo. Estamos acá ya en nuestra cocina. Tenemos nuestra olla ya bien caliente. Hemos puesto nuestro aceite. Es mejor de calentar por lo menos unos 5 minutos y vamos a ver si ya está. A ver. Si es que sale burujita es porque ya está. Así que vamos a poner todo nuestro pollo. Este también puede ser opcional, amigos. Ustedes lo pueden hacer de cerdo, lo pueden hacer de carne, le pueden hacer de conejo, pueden hacerlo de pavo, de la carne que ustedes quieran. Tengan mucho cuidado a la hora de introducir el pollo, no se vayan a quemar. Y es muy importante no moverlo durante el laxo de un minuto hasta que ustedes vean que ya le sale una postrita. Así, amigos, lo vamos poniendo uno por uno para que todo este pollo se selle y ahí recién le vamos a dar vuelta. listo, amigos, mientras que acá se va dorando nuestro pollito y lo vamos a dejar al menos un minuto, un par de minutos para que se selle bien y se fríe bien. Vamos a poner unos saluditos que tengo para nuestra comunidad. Nuestro primer saludito es para Mónica Mónica. Ella nos ve de Jackson High. Ella está en Queen, Nueva York USA. Un saludo para ti, Mónica. También tenemos un saludo para Norma Nieda. También para Hunter Mall 99. Un saludo también muy especial para Fashion Nave. Es Clothing. Me parece que debe ser un gamer. También tenemos un saludo especial también para Orellana García, que siempre está comentando nuestros videos. Para Peter Reyes, también, amigo, un saludo muy especial para ti. Y para ti también, David González, que siempre con unos comentarios muy positivos y adelantadores para el canal. Así que, amigos, si quieres que tu comentario salga aquí en el video, déjanos aquí abajo, escrito, de qué parte nos estás viendo, para que este saludito salga. Así que, amigos, seguimos con nuestro video. Ok, amigos, ya pasó un minuto, ya nuestra harina ya se selló, ya no se va a dar, ya no se va a salir para nada. Así que vamos moviendo y vamos a esperar que esto se termine de freír. Ok, amigos, vean, hemos sacado nuestro pollito, ya lo tenemos tipo chicharrón. Vamos a poner acá nuestras verduras que fritamos, ¿de acuerdo? Vamos a poner acá todo. Venga, ayudate. Movemos. Vean. Acá. Vean esos colores. No sé si se verán esos colorcitos que tenemos ahí. Ok, amigos, no queremos que esto se nos muera la verdura. Vamos a poner acá nuestro pollo. Uno. Uno. Vamos a poner también nuestro durazno. No tenemos piña. Duraznito. Y acá. Vamos moviendo, amigos. Vean. Que todo se integra. Ajá. Quita el color, ¿no, Ros? Venga, amigos. Ahí. Listo, amigos. Nada más. Para que te va a seguir un chifo hacia acá en casa lo puedes hacer. Y como no, manos peruanos te lo pone a la mesa. Vamos con la presentación. Ok, amigos. Vamos a servir. Vamos a saborear esta receta. Vean. Qué colores. Hemos puesto todos los colores acá, amigos. Tienen más pollo que verdura. Vean. juguito. Y ahí está, amigos. Listo. Y ahora para terminar, vamos a poner acá un poquito de semillita de sésamo. Acá. Listo, amigos. Esto es todo. Listo, amigos. Como verán, ha sido muy rápido, muy sencillo. Hay que tener paciencia, nada más. Para que todo esto nos salga bien. Si lo haces con cariño, si haces con el amor, la comida te va a quedar equisita. Como siempre digo, la cocina siempre es un arte. Y si tú le pones cariño, sentimiento y amor, la comida te va a salir pero seria. Así que antes de probar, vamos a agradecer a Dios por todas las cosas que nos dan. Por el pan. Y a ti, amigos, que también estás en casa. Espero que también llegue a tu hogar, en tu mesa y sea bendecida. Ahora, llega el momento más rico y más sabroso de la receta. Poncho aquí. Vamos a probar. A mí me encantan las verduras. Quizás de repente a muchos no. Pero a mí realmente es exquisito comerlo y sentir ese crujiente, ese crunch en tu boca. Buen provecho, amigos. Mmm. Perfecto. Las verduras no están muertas. Se siente el crunch. Y vamos a ver acá el pollito. Mmm. Mmm. Acá también la he acompañado con un receta blanco y que me encanta el pollito con el arroz. Mmm. Mmm. Riquísimo, amigos. Así que anímate a prepararlo. Soy Omar Elías, de Tu Andá Manos Peruana. Espero que lo compartas este video, si te ha gustado, con tus seres queridos, con tus amigos, con tus amistades. Que actives siempre la campanita para que siempre no te pierdas mis próximos videos. Regálame un me gusta. Y nada, amigos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, si así Dios lo quiere. Conmigo será hasta mañana. Nos vemos, amigos. Goodbye. Bolas Peruana. . . .